Estamos dándole el corte, y pa' todos los que no me soportan Pa'l envidioso tengo una corta, pa'l que no me soporte Lo voy a hacer viajar sin pasaporte, y el que se sobrepase se los doy a quemar ropa El menor que me la busca a tu Colola yo le gusto Le gusta mi piquete y los carros que yo conduzco Me luzco cada vez que acá paro cámara Ninguno conmigo se comparará bajo pasando carro Pa' la cara, pa' la bala que dispara el duro de los tuyos yo lo barro Busca más acción, presten atención, hagan reverencia a la nueva revelación Pa' mi no vino, aquí se reporta el Marcelino Tapen las botellas de vino, venimos a lo que vinimos La música y la calle la combino Si vos no soy de final al lado tú yo no camino Si vos no soy de final al lado tú yo no camino Si vos no soy de final al lado tú yo no camino Si vos no soy de final al lado tú yo no camino Ella me llama a mi, porque yo ando gastando Ando consumiendo una droga que te deja alucinando Si quieres yo te enseño como estamos facturando En solo un minuto y una vuelta estamos contando Dime qué pasa baby, tú estás sola Vente conmigo, enrola, la nota bailando se descontrola Si tu novio se altera, el taco trae senda cola Y en el pario es pura huida cuando le pego la rola Enrólate otro vareto En la cintura la tola y el peine completo Si salta un reclamante faltando el respeto Le aprieto el gatillo y lo dejamos quieto Si por no soy de final al lado no camina ya a mi lado Ando con un par de mandriles que no me dejan botao Que reparten casquillos si no tienen si goceao Cortamos seca de raíz y somos tosinatao Si no soy de finales no camina ya a mi lado Si no soy de finales no camina ya a mi lado Si no soy de finales, si no soy de finales, si no soy de finales no camina ya a mi lado Andamos bendecidos, el ruber ya me tiene aborrecidos Importante que me abren como bandido Ando con mis compañeros, todos vienen de la río Aquí somos puro hermano, nadie se ha firmado el tío Lola de hace rato que me está mirando La envidiosa a mi me tira mientras que yo ando cociendo No peco, di mi nombre y que me aparezco Cuando me tomo un jarabe siento que me aburreo Un corte peligroso, tu mina a mi me llama y yo la rozo La parto como las pistas de trozo Y ya no te da bola por andar todo azaroso Y ahora trae tu hermana me quiere tener de esposo Money, money, ya mismo me copa yate Dando magnate, fumando bate Me clavo la tres, eh Me pide que la castigue Ellos se proceden, en la zona la comandamos Practicando música como engramos Haciendo de chicos, litros de link Mano siempre clean, hey Ando como bala, ella se viste toda de bala A dos cito voy en el impala La para soy, ella me lo para Con esos movimientos, tenes la mala Tengo lo que pites y lo que tú quieras te doy Ando con los juguetes y no son de toy Dile a tu amiga que me envíe el boy Que contigo esta noche me voy a Detroit Estamos dándole el corte Y pa' todos los que no me soportan Pa' el envidioso tengo una corta Pa' el que no me soporte Lo voy a hacer viajar sin pasaporte Y el que se sobrepase se lo doy a quemar ropa Está sonando el money, hey, hey Tranqui, no se me emocione que estamos en otra cosa Onda, colecciones, relojes, anillos, canciones Pum, soñando que viajamos el mundo Siempre con los míos, mira, yo no me confundo Y punto, y pa' los que tiran la pelada Oye, date vuelta y mejor guárdalo ahí atrás Con lo que hago, yo siempre he sido sincero Luchando por los míos desde el año cero Este es mi sueño y ahora va a ser tero Mi cuenta va subiendo y la usted está en... Ustedes lo dijeron en ese cero La una de musero Del我不知道 La otra manera La otra manera Referente Marcelino De Gregory S*** Este es Gальito Ricciar Tchera 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 Tchera